A nombre del doctor Francisco Barnés Regueiro, director general del INEC, pues estamos muy contentos de estar aquí comentando la presentación de nuestro admirado colega Luis Miguel Galindo, que hemos seguido su trayectoria desde el inicio en su inicio de la parte económica con la de cambio climático. A nosotros nos interesa decir que el tema de cambio climático no es un tema ambiental, ya es un tema de desarrollo, entonces cuando nos referimos a cambio climático, estamos hablando del desarrollo y del desarrollo del país. Sabemos que un país con crecimiento bajo en carbono, con todos los co-beneficios que esto conlleva y un país resiliente al cambio climático, tendrá un desarrollo sustentable, claro esto es fácil decirlo, pero al observar y poner mucha atención a la presentación de Luis Miguel Galindo, vemos que para lograrlo, pues de las siete toneladas de CO2 per cápita, llegar en 40 años a dos toneladas para tener verdaderamente un desarrollo sustentable, pues sí está difícil y hay que seguir esto muchísimo de los estudios indicativos para lograrlo. Yo traje a petición del doctor Adrián Fernández una presentación que será muy muy rápida y estoy totalmente de acuerdo con, me gustó mucho cómo presentó Luis Miguel Galindo, el error uno y el error dos, el privilegiar el desarrollo económico sobre el social y el ambiental, pero desde luego se puede hacer siempre y cuando sea con un desarrollo bajo en carbono y tomando en cuenta que México es un país muy vulnerable al cambio climático, que las emisiones mundiales siguen creciendo y siguen creciendo de una manera impresionante y lo que nos queda a los países es prepararnos y adaptarnos al cambio climático. Siguiente, por favor. Bien, para esto la administración pública federal desde 2005 tiene una comisión intersecretarial de cambio climático, tiene un PEC especial de 2009 a 2012 que en la nueva administración habrá un nuevo programa especial de cambio climático con metas específicas para el próximo sexenio y seguiremos con la elaboración de comunicaciones nacionales informando lo que hace el país cada cuatro años y esto ya es obligatorio a partir de la COP de Cancún y tendremos que elaborar informes bianuales de cómo México establece en AMAS acciones nacionales apropiadas de mitigación y su impacto en la política pública, entonces los informes bianuales el próximo México lo tiene que presentar en 2014 y debe de llevar otra vez las circunstancias nacionales del país para ese año, un inventario actualizado, el último que tenemos es a 2010, vamos a tener el inventario a 2012 y las acciones de mitigación que está llevando el país dentro del PEC y sus implicaciones en las políticas. algo que es muy importante es que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático desde 2008 ha incidido en todos los estados del país para que tengan sus inventarios estatales de emisiones, los ha llevado de la mano con guías, con capacitación y lo mismo que corran escenarios climáticos para ver qué tan vulnerables son al cambio climático en sus principales sectores productivos y que puedan prepararse, adaptarse al cambio climático y desde fines del año pasado con fondos del gobierno británico, el INE tiene una unidad implementadora de siete personas, dos expertos en inventario, dos en escenarios y dos en adaptación para asesorar a los municipios del país en que elaboren sus planes de acción municipal, sus PACMUNES. Bien, esto es muy importante porque son, esto como comentaba el doctor Galindo, las emisiones por quema, cuidado nada más esquema de combustibles fósiles, ahí no está la parte de cambios de uso de suelo, estas cifras son 2011 de la Agencia Internacional de Energía de la OCDE y como podemos ver pues China ya casi llega a los 7 mil millones de toneladas de CO2, seguido ya de Estados Unidos por más de 5 mil, entonces entre los dos países tienen más del 50% o el 50% de las emisiones y podemos ver en azul el lugar que tiene México, sigue pues desde el primer inventario no teniendo más de 1.7% de las emisiones globales. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos las emisiones de CO2 per cápita de México y esto es con el inventario 2010, per cápita por consumo de combustibles fósiles, en amarillo está las cifras de la Agencia Internacional de Energía y en azul las cifras del inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero que acaba de determinar el INEC. Entonces, algo que es para nosotros muy importante siempre es comparar nuestras cifras con las cifras de la Agencia Internacional de Energía y vemos esto, que es casi siempre vamos de la mano entre lo que se publica internacionalmente y lo que publica la Secretaría de Medio Ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de la adaptación, el doctor Adrián Fernández nos dijo que platicáramos un poco sobre la adaptación al cambio climático y México, para México desde luego es importantísimo el tema de la adaptación al igual que el de la mitigación, pero no más abajo que la mitigación. Entonces, esto es ya de la quinta comunicación nacional y podemos ver que la adaptación en México ya se enmarca en el contexto de la gestión del riesgo con el objetivo de reducir, prevenir y controlar en forma priorizada los impactos derivados de la ocurrencia de desastres hidrometeorológicos en la población, en un sector, en una región, combatiendo las causas estructurales de los problemas, fortaleciendo las capacidades de resiliencia de los sistemas naturales y humanos, construyendo un modelo que bajo un clima distinto, que ya lo tenemos, siga dando viabilidad al desarrollo del país. De todos es muy conocido que los desastres naturales en las décadas recientes son cada vez y en mayor medida consecuencia del aumento de la vulnerabilidad, aún y cuando se debe reconocer que el cambio climático puede haber influido en ellos, porque la vulnerabilidad en muchísimos casos ya está ahí. Siguiente, por favor. Entonces, ya se ha realizado evaluación de la vulnerabilidad en diferentes sectores, ya sea la vulnerabilidad actual o la proyectada bajo cambio climático y está siempre basada en los análisis de riesgo, en las características de cada sector, en la ubicación espaciotemporal e incluso en el marco sociocultural de las actividades que lo integran. En 2011, en lo que hace a los impactos, tenemos un evento, en eventos hidrometeorológicos a la sequía. Todos ustedes saben que la sequía es uno de los impactos que tienen las mayores consecuencias sociales, económicos y ambientales y desde la segunda mitad de 2010, el déficit de lluvias significativo en 19 entidades del país alcanzó el nivel de sequía severa y provocó pérdidas superiores a 15 mil millones de pesos, respecto a 234.713 millones de pesos del PIB solamente en el sector agropecuario, debido a las hectáreas perdidas en cultivos de maíz, frijol y en cabezas de ganado. Siguiente, por favor. La falta de agua en el país afectó a más de 2 mil 350 comunidades, con aproximadamente 2 millones de habitantes en total. La sequía en nuestro país produjo pérdidas en 1.8 millones de hectáreas cultivables, de las 21 millones con las que cuenta México y la muerte de 50 mil cabezas de ganado, de los 30 millones 553 mil que en total había en el país en ese año. Por otra parte, los ciclones tropicales son elementos clave de la precipitación acumulada en gran parte de México. Nosotros necesitamos los ciclones tropicales para que nuestras presas vuelvan a niveles medios, en el mejor de los casos y se están viendo afectados al cambio climático porque también aumentan en intensidad. Siguiente, por favor. Costos de los desastres en México. Aquí tenemos los costos de los desastres en México, estos son en el 2000 rojo, son otro tipo y los azules son hidrometeorológicos. Entonces, como ustedes ven, en rojo está un desastre natural que fue un temblor y como vemos en azul, los costos de los desastres hidrometeorológicos, tanto lluvias extremas, inundaciones y sequías. En los últimos años, el costo por los hidrometeorológicos ha rebasado por completo a los otros desastres llamados, entre comillas, naturales. Siguiente, en México ya tiene un monitoreo de la sequía, que es la condición observada a 2011 y la superficie afectada en México por la sequía entre el 2003 y 2012. Entonces, si vemos en el país, esto ya en rojo es una sequía extrema y en color ya casi rojo-morado, es una sequía excepcional. Entonces, sí vemos que estamos siendo afectados por sequías extremas y excepcionales. Siguiente, por favor. Bien, número de registros o informes por desastres hidrometeorológicos en el país, en anaranjado sequía, en rojo ondas de calor, en tercero incendios forestales, luego tenemos… En fin, ustedes pueden ver los diferentes tipos de desastres hidrometeorológicos. Siguiente, por favor. Con respecto a sequía, desde el 2010 provocó pérdidas superiores, eso ya lo dijimos, a los 15 mil millones, el aumento en el nivel del mar, las mareas de tormenta van a tener un mayor momento que afectará a las zonas más internas en el territorio costero, no solamente la costa, sino ya territorios internos. La siniestralidad de la agricultura de temporal ahora es 4.5 veces mayor que la de riego. Hay estados que ya están sufriendo problemas en la polinización y en la producción de miel. En 2010, el valor del servicio de polinización por los insectos fue de 43 mil millones de pesos. Algunos escenarios para el 2050 indican que es probable que disminuya la distribución de 28 especies de polinizadores. Siguiente, por favor. Acciones de adaptación en cambio climático, los impactos económicos, ya vimos que en la última década, los de tipo meteorológico representan el 90% de los impactos totales de los desastres naturales en México. El Fonden, en el 2010, destinó 21 mil 960 millones de pesos para la atención y prevención de los desastres. El componente de atención a desastres naturales, llamado cadena, de la Secretaría de Agricultura, en 2011 aseguró 8.12 millones de hectáreas de temporal en el país, beneficiando a una población de 2.6 millones de productores de bajos ingresos en 30 entidades federativas. Siguiente. Algo que sí que es importante destacar, que México realizó hace casi año y medio, es que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con una representante de la CONAGUA, introdujera el tema del agua de manera horizontal en el programa de Nairobi de la Convención Marco. Antes de esto es increíble, pero la Convención Marco de las Naciones Unidas no había incorporado el tema del agua de manera transversal en sus temas. La Agenda 2030 de CONAGUA tiene 50 mil millones de pesos anuales para cumplir sus objetivos y ellos mismos dicen que de no actuar significarían costos de hasta 1.5 billones de pesos. El programa de agua de reservas de México ya está identificado, trabajan de manera conjunta, la CONAGUA y WWF, identificaron 189 cuencas factibles que funcionen como reservorios de agua. Y tenemos también otro ejemplo de adaptación en la Ciudad de México, que es el túnel emisor oriente. Muchos pueden levantar la mano y decir, no, estamos en contra del túnel emisor oriente. Sin embargo, sí es una medida de adaptación para evitar las grandes inundaciones en nuestra ciudad. Ustedes saben que ya tenemos desde hace muchos años el tema de adaptación al cambio climático en humedades costeros del Golfo de México, ya se firmaron con los municipios respectivos y a partir del próximo año empiezan a construirse barreras y a reforestar el manglar en cinco sitios piloto. Lo que es muy importante es que México ya lleva muchos años realizando estudios de qué tan vulnerable es al cambio climático, en el sector agrícola, en el hídrico, en los bosques, etcétera. Pero lo importante es ya actuar y ya instrumentar las medidas de adaptación en nuestro país, porque si no, ya vimos lo que dijo Luis Miguel Galindo, que esto, pues sí, nosotros podemos tener hasta una pérdida de un 5% del PIB, si no llegamos a actuar de manera rápida y efectiva. Por ejemplo, ya en Guanajuato tienen proyectos de cosecha de agua de lluvia en conjuntos habitacionales. Siguiente, por favor. Y tenemos en línea cursos para que todos los estados tomen 24 horas al día, 7 días de la semana con tutores en línea, cursos de cómo elaborar planes estatales y municipales de cambio climático. En el país hemos capacitado a más de 730 participantes, hemos tenido 20 talleres regionales sobre elaboración de inventarios, escenarios de emisiones y medidas de mitigación. Y esto que es muy importante es que Corea del Sur le interesó mucho esta capacitación a nivel estatal y municipal y la llevó a los países centroamericanos, de tal manera que todos los países centroamericanos han tomado esta herramienta en línea por dos años consecutivos, han pasado los exámenes y han venido a México a tomar cursos con expertos coreanos de Corea del Sur sobre crecimiento verde. Algo que acabamos de sacar y que es muy importante es que en las próximas negociaciones de la COP18 pudiera haber un cambio, un cambio importante en la actitud de algunos negociadores. Podemos ver el huracán Sandy ha sido el mayor en la costa noreste de los Estados Unidos y los estragos que provocó han sido enormes, con un costo aproximado de cinco miles de millones de dólares en daño. Entonces, pues no solamente es en México la costa del Golfo de México, etcétera, sino los huracanes que ya están afectando a los países desarrollados. Adrián, no sé si quieres que… Pero estamos muy atentos a los estudios de Luis Miguel Galindo, que nos indican exactamente cómo transitar hacia una economía baja en carbono y llegar en 40 años a una situación ideal para ser resilientes al cambio climático y tener un desarrollo sustentable. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.